No se me quitará, que somos y todo a la vez que dios te encerró, si hay que nombrar de la barra te ha hecho barrica, no me necesito, no me necesito, que al cada uno te gusta. Y quien me lo quitará Y hoy no es solamente Dios del cielo Si me lo quita Y quien me lo quitará 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 Aunque merezca el balazón No merezco, no merezco Que acabó mi buraco de ti